La verdad es que muy agradecidas por esta oportunidad, ya que es gratis y es oficinal para todos los ciudadanos. La verdad es que es súper bonito, es bien emocionante la verdad, de que él se tomara el tiempo de hacer eso. La verdad es que está muy bueno, los felicito a todos, de verdad que están haciendo una buena labor. Muy bien, excelente, la verdad es que los invito a todos a que puedan vacunarse y ponerse hasta la tercera dosis. Gracias por ver el video.